Yo, yo no sé qué voy a hacer, si hay alguna vez, ya te haré más de bien. Ya no te pierdas ni bien, no te haré feliz vida. Que he terminado, fue de mi vida, no me creeré. Cuánto tiempo hemos perdido, sin habernos comprendido. Yo, yo no sé qué voy a hacer, si hay alguna vez, ya te haré más de bien. Vamos a cantar a todos los que se escuchen esta gloriosa. Bueno, en intermedio, estamos afiñando, estamos afiñando. Que se oiga el sentimiento, Julio, ahorita que venga la voz a cortar todos los fundos. No hay nada, ¿verdad que no hay nada? No, no, no. Nada de cariño. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Cuánto tiempo hemos perdido, si a veces nos han perdido. Yo no sé qué voy a hacer, si hay alguna vez, ya te haré más de bien. No, 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 no ¡Gracias!